Este amor, este amor, este amor Yo no te pude olvidar, hice todo el esfuerzo posible y en la fe te trataré de aturdirme, pero no, no te pude olvidar evitaba lugares comunes y escapaba al sentir tu perfume yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga caras nuevas y nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor, yo no te pude olvidar yo he tenido experiencias de amores y ninguna pasó de dos noches yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga caras nuevas y nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante este amor este amor que en el corazón hay robado este amor no puedo olvidarme este amor no puedo olvidarme este amor no puedo apartarme no puedo vivir sin ti este amor no puedo olvidarme este amor este amor este amor este amor no puedo olvidarme de este amor, viviendo el presente, el futuro y el pasado no existen, este amor, no puedo olvidarme de este amor, pero que no, 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 pero que no, 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 yo no puedo olvidarme, este amor, no puedo olvidarme de este amor, no puedo olvidarme de ti, mi amor, no puedo apartarte de mí. Este amor, yo nunca pude olvidarme de ti, este amor, el que me sigue, me sigue los pasos, este amor, he tratado, he tratado de olvidarme, este amor, yo quería tener mi libertad, este amor, el que me ha vencido, este amor, este amor, que me condena, este amor, este amor, cuando el sol se oculta, ella siempre sale así cala, ready pa' la rumba, y no le gusta que le diga na na na, como ave nocturna, emprende su vuelo, antes de salir el sol regresa sin desvelo, te tengo pillada, 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 cuando sales de noche.